Traigo el alma Que quisiera ir a tomar Pero siento que no es vino el que me cura La amargura que mis hijos hoy me dan Trabajando acumulé una gran fortuna Por ser rico me olvidé yo de mi hogar Y hoy que miro que mis hijos ya han crecido Con tristeza veo que son unos perdidos Ya no puedo su camino enderezar Fabriqué para mis hijos un palacio Y hoy al verlos destruirse paso a paso Me maldigo y me dan ganas de llorar Los problemas que tienen los hijos Muchas veces no son de dinero Necesitan cuidado y cariño Otras veces tan solo un consejo Yo creí que el dinero compraba todo lo que podía ser feliz Y hoy veo lo equivocado que estaba El dinero, el dinero no sirve de nada La ambición solo me hizo infeliz Trabajando acumulé una gran fortuna Por ser rico me olvidé yo de mi hogar Fabriqué para mis hijos un palacio Y hoy al verlos destruirse paso a paso Me maldigo y me dan ganas de llorar Gracias por ver su amor ¡Gracias! Gracias.